Con el regreso a clases también comienza una de las mejores temporadas para el comercio escolar. Lina Arbeláez, ¿qué opciones en precios y variedad pueden tener los compradores? Hola Juan Diego, muy buenos días. Pues le cuento que los compradores podrán tener este año mucha variedad para los niños y adolescentes que como ustedes pueden ver tendrán buenos cuadernos y además útiles escolares muy llamativos. Y para los padres muy buenos precios y precisamente para saber de precios que es lo que realmente les puede interesar, Andrés García, representante del sector de papelerías de Penalco nos acompaña para recomendarles un kit básico. Andrés, ¿cuál es ese kit y cuánto cuesta? Bueno, el kit básico pues consta de cuadernos, unos seis cuadernos, una carpeta, lápices, unas crayolas, plastilina, los colores que son fundamentales, plumones, una regla y vinilos. Eso es el kit básico que llevaría un muchacho de primaria. ¿Y el valor que es lo que más nos interesa? ¿Cuánto cuesta todo? Y oscila entre los 60 y 70 mil pesos en este sector. Perfecto, ya lo saben entonces, entre 60 y 65 mil pesos este kit básico para los niños, especialmente de pronto de primaria ya que tiene vinilos y muchos colores. Por aquí hay una madre de familia que madrugó hoy a hacer sus compras. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Yuli Fernández. Bueno, doña Yuli, se madrugó a comprar. ¿Cómo está la lista de su hijo este año? ¿Qué le va a llevar? Pues por el momento le va a llevar solo lo básico, para que entre estudiar lo que son cuadernos, los colores, las carpetas, esferos. ¿Cuánto más o menos tiene el presupuesto y por qué vino aquí a San Victorino? Esto está entre 50 mil y 60 mil pesos. Y en San Victorino porque se encuentran un poco más económicos los productos. Perfecto, muchísimas gracias, la dejo para que sigan en sus compras. Le quiero recordar a todos ustedes que en esta época escolar se generan entre 36 mil y 37 mil empleos directos e indirectos en todo el país. Así que ya lo saben, aprovechen las variedades y espacios como San Victorino aquí en Bogotá para que vengan y adquieran sus útiles escolares. Lina María Arbeláez, Noticias Caracol. Lina, gracias. Y decenas de pensionados...